Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta está formulada por la señora Fernández Cordero. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cree el Gobierno de la Junta de Extremadura que hay que dejar de financiar las oficinas de igualdad y violencia de género? Gracias. Gracias, señora Fernández. Señora consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Fernández, buenos días. Como ya le dije hace unos meses, en el Gobierno de María Guardiola no solo defendemos los derechos de las mujeres, sino que también los garantizamos y avanzamos en ellos. Para este Gobierno, la igualdad y la protección de las mujeres son una prioridad asumida en primera persona por la presidenta, que ha designado a una jueza especialista en violencia de género al frente de la Secretaría de Igualdad y Conciliación. Señoría, la respuesta a su pregunta es no. Aplausos. Gracias, señora consejera. Señora Fernández, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Bazaga, esto nos lo creeríamos y teníamos en noviembre a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, diciendo que la lucha contra la violencia de género, efectivamente, iba a ser un compromiso firme del ejecutivo extremeño, ejecutivo que forma parte tanto PP como Vox, aunque a ustedes muchas veces se le olvide que forman parte del Gobierno con la extrema derecha. Se empeñan en invisibilizarles y ocultar a sus socios de extrema derecha. Si este ejecutivo, PP-Vox, va a combatir la violencia de género, como usted dice, y es una prioridad, con –y cito–, recursos, responsabilidad y respeto a las víctimas, ¿por qué tenemos a su socio de Gobierno a día de hoy diciendo que hay que cerrar las oficinas de igualdad sin que haya habido una contestación clara tanto por parte de la Junta de Extremadura como por parte del Grupo Parlamentario Popular? Estas declaraciones de Vox son profundamente preocupantes, pero más alarmante es aún el silencio cómplice de ustedes, señora Bazaga. Un silencio que ni han desmentido ni se han posicionado ante estas graves declaraciones, lo que nos lleva a pensar que al Gobierno de PP-Vox no le importaría dejar de financiar las oficinas de igualdad, que ni siquiera tienen la voluntad política de crear un sistema de financiación para la estabilización laboral de las técnicas de estas oficinas, y que sus socios de la extrema derecha, negacionistas de la violencia de género, y ustedes son cómplices, ustedes son cómplices de blanquear a la extrema derecha, que dice sin ningún pudor en esta Cámara que tienen que cerrarse las oficinas de igualdad, sin que vosotros y ustedes se hayan posicionado ni desmentido estas graves afirmaciones. Un silencio culpable que demuestra que este Gobierno no va a luchar contra la violencia de género. Desde nuestro Grupo Parlamentario, desde Unidas por Extremadura exigimos responsabilidades y que ustedes, tanto en la Junta como en este Grupo Parlamentario Popular, se posicionen claramente aquí y ahora, utilice su turno de réplica para contestar y posicionarse claramente contra estas declaraciones que su socio de Gobierno, que está en el Ejecutivo con ustedes, hizo en el pasado pleno. Aunque, como he dicho antes, ustedes siempre intentan invisibilizarles, ya no sabemos si por vergüenza, aunque más bien por blanquear el discurso negacionista de la extrema derecha y que ustedes siguen desprotegiendo a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores en Extremadura, porque no están haciendo absolutamente nada y ni siquiera han condenado las palabras de su socio de Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Señora consejera, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Fernández, la opinión es como una nariz. Todo el mundo tenemos una y lo que usted opina no le legitima, lo he opinado. O sea, esa histeria que me ha demostrado ahora mismo no tiene ningún sentido, con lo que le he dicho antes. Le he dicho no. No me ha salido muy actuado porque no soy actriz, pero no. De todas formas, mire, cuando leí por primera vez su pregunta recordé unas palabras de una maestra que cuando dudábamos al decir la elección «creo, creo», decía «no». ¿Se cree o no se cree? ¿Se sabe o no se sabe? Pues nosotros sabemos. Y este Ejecutivo actualmente, en este Ejecutivo, se trabaja con creencias y con sabiduría y sabemos lo que hay que hacer. Y, por tanto, le digo que este Gobierno sabe que las oficinas de igualdad y violencia de género son un recurso de gran valor, con el que se trabaja a favor de la sensibilización, la formación y el asesoramiento. Por ese servicio que prestan a la sociedad extremeña, el Gobierno de la Junta de Extremadura sigue financiando las oficinas de igualdad. No es bueno ni beneficia a nadie sembrar las dudas, señora Fernández. Le respeto, pero, mire, le dije… Hace unos meses tuvimos usted y yo una conversación aquí y le expliqué muchas cosas sobre igualdad y sobre la mujer. Creí que le habían quedado claras, pero, aun así, le digo que nos encontramos en las oficinas de igualdad como nos encontramos toda la igualdad y que, en el 2023, las 36 oficinas recibieron 900.000 euros para poder trabajar en sensibilización, en igualdad y en violencia, porque las mujeres necesitan ayuda y porque este Gobierno, el Gobierno de María Guardiola, se lo da. La igualdad es, para nosotros, una prioridad. Y así vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias, señora Bazaga. La siguiente…